Bueno compañeros, hola a todos, gracias por ver el canal, en el día de hoy estamos andando un poco los rastrojos del coto, como dije quería traeros nuevas modalidades y bueno, aunque va a ser estaría difícil cazar la codorní sin perro, vamos a intentarlo. Estamos en la zona norte de Burgos, este año la verdad es que está siendo muy 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 bueno de codorní, este terreno y este coto no es bueno de codorní, pero algunas hay, ya sólo queda que tengamos suerte de el día 15 que dentro de dos días, mira una acaba de salir, pues el día 15 que es el día de la apertura, tengamos suerte de tropezar con alguna pues como la que acaba de salir ahora mismo, así que intentaré también traer algo de codorní con perro, intentaré hacer otras modalidades de caza mayor, como el corzo, a lo mejor jabalí, no lo sé, y genera nuevo contenido, sobre todo a la gente que sigue el canal, que es lo que le gusta el zorsal, porque el canal está dedicado casi exclusivamente al zorsal, pues este año lo vamos a cazar en migración, y la paloma también lo vamos a cazar en migración, una experiencia nueva que a ver si tenemos también un poco de suerte este año, igual que la codorní viene muchas, este año viene mucha codorní, pues nada, os dejo con el vídeo, espero poder grabar el día 15 que es el día de la apertura algunos lances, y si no es así al menos dejar la experiencia del primer día de codornices y de mi primera experiencia en un cotonuevo, en el norte de españa, así que, vamos a ello, espero que os guste, empezamos el primer día de media vida, la verdad es que, bueno pues sin perro ya sabemos que es aún más difícil si cabe la caza de la codorní, pero vamos a dar un paseo, vamos a ver si podemos y tenemos la suerte de levantar alguna y ya está, a disfrutar del día, a dar un paseo y a esperar a que comience la paloma, vamos a ello. y Que susto me ha pegado la colonia. Mientras cogía el teléfono. Me cago en la puta. Vaya, vaya casualidades. Que iba ya. Digo, esto no. Digo, esto no, esto no. Joder. Ahora verás tú dónde ha caído el pájaro. Digo, esto no. Bueno, la segunda del día. Digo, esto no. Bueno, la tercera. Han volado dos de aquí. La otra no sé para dónde habrá volado, pero... Mira, yo creo que ya lo hemos descubierto. Bueno, pues ya hemos terminado la primera vuertecilla. No has tomado. Tres codonices para no tener perros. Yo creo que habrá más de uno por aquí que con perros no haya podido tirar ni uno. Así que bueno. Vamos a descansar un poco, a quitarnos el abrigo. Y a ver si damos otra vuelta, otro paseo. Si conseguimos levantar una más bien. Y si no, pues ya está. También quiero comentar un poco los lanzas. El primero ha sido un poco bonito, pero... Con el sabor agridulce de haber estado con el móvil y no haber podido disfrutar del primer lanzo de media veda sin el móvil en la mano. Las tecnologías no hacen daño. Los otros dos sí que han sido mucho... Sobre todo el segundo, un tiro más claro hacia adelante. Quizás debería haberla dejado volar un poco más, pero... Los nervios de los primeros disparos de media veda son difíciles de controlar. Y el tercero... Pues bueno, han salido dos juntas. Como la primera codonice me ha perdido... Cuando he visto que he matado a la primera no he querido... No he querido dejar de mirar donde caía, por si acaso. Y la segunda creo que la ha tirado un compañero aquí arriba, así que... Ahora seguiremos dando alguna vuertecilla. Y a ver si seguimos teniendo suerte. Vamos allá. Y a ver si seguimos teniendo suerte. ¡No! Bien, 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 vamos, vamos, bueno pues por comentar un poco el lance que acabamos de tener ya que no tener perros tenemos que ir pisando todo lo que viene siendo el margen del arroyo en esta zona pues un poco de agua queda todavía y hemos decidido cambiar de sitio porque allí había demasiada gente y esta zona está algo más tranquila y alguna codornice escuchó en el verano acaban de decirme aquí dos compañeros que habían fallado dos codornices aquí y digo pues mira algo de esperanza me han dado ni cinco minutos llevo andando cuando ha salido he conseguido tirar creí que le había tirado demasiado cerca pero bueno estoy usando choque de cinco estrellas munición del 9 y parece que ha abierto suficiente vamos a ver si conseguimos localizar la otra que seguro que tiene que estar por aquí vamos a ello Bueno compañeros pues ya nos vamos de vuelta al coche con la suerte de haber podido cazar una de las dos codornices que por el visto se han escapado uno de los compañeros de aquí del coto pensando sobre el vídeo al final ha salido yo pensé que no iba a salir ningún lance pero bueno cuatro lances tenemos seguro que como todo el mundo siempre habrá crítica siempre aún por muy bien que lo haga siempre habrá crítica la codornice para cazarla con perros sin perros muy aburridos tenías que haber dejado las un poco más las primeras codornices las primeras son dos pollos todo eso está muy bien lo acepto todo lo que digáis porque al final hay que aceptar lo que todo el mundo dice pero yo creo que es lícito que una persona que no tiene perros se apunta en un coto y lo único que hay son codornices pues quiera salir a cazar codornices creo que cuando yo inexperto en codornices sale una codornices pues no se distinguir si es pollo o no es pollo la gente que está más acostumbrada pues sí que sabe pues bueno son pollo pero tampoco son pollos recién salidos del cascarón o sea ya vuelan bien y por lo demás pues espero que os haya gustado e intentaremos hacer el siguiente vídeo con perros de muestras si se puede si no pues nos veremos en las palomas